Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla mi bebita, que lo cumpla feliz Bueno mi amor, te deseo un muy feliz cumple, te amo con toda mi alma, espero que disfrutes mucho este día Perdón por la facha, pero me tenés cocinando todavía, te mando un beso grande, te ama mucho, mucho, mamá Hola Delfina, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Delfina, que lo cumpla feliz Bueno espero que pases un hermoso día, mira así de reojo por a ver si apareces vos Pases un hermoso día, te amo mucho, y como decís vos, con esta pandemia de porquería, espero que lo disfrutes Y te amamos un montón, y más vale que te ponte bien el año que viene, te amo Hola mi amor, hola cucurucho, cucurucho de mi vida ¿Por qué te digo cucurucho? Porque sos lo más, sos hermosa, sos buena, sos la dulzura del amor Te quiero mi vida, te amo, te extraño, cuando eras chiquitita, la Abu te hacía dormir, la Abu te daba de comer Extraño todo eso, y vos me decías siempre, la Abu te amo, felices 11 años Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Dale Delfina, que los cumplas feliz Delfina, te amamos 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 Delfina, sos muy importante Hola Delfina, ¿cómo estás? Feliz cumple, te mando un beso, beso grande, 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 grande como todo el amor que yo tengo por vos Amo que compartamos un tiempo, juegos, momentos Te quiero mucho, y te deseo que seas feliz hoy, que es tu cumple, y siempre Un beso grande, mi vida, un beso Escarita mía, feliz cumple, te quiero mucho, 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 mucho Pasar un lindo día, que tengas un feliz cumpleaños, y nada, sé feliz, te quiero mucho, feliz cumple Chau Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, Delfina, que lo cumpla, feliz Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, que tengas un muy lindo día Te queremos mucho, prima, nos estamos riendo por lo feo que estamos, o sea, ya es tarde y... A esta hora salimos todos así Bueno, te mandamos los cuatro del tren fantasma, un beso Te mandamos un beso, Delfi Ya vamos a poder festejar todos juntos, Delfi Y que sos muy importante para mi Te mando un beso muy grande Hola Delfi Te deseamos un muy feliz cumple, te queremos mucho, espero que lo empieces muy lindo Y... y nada, te amo mucho, Delfi Y ya vamos a poder salir, ir juntas al cine, al teatro, y a tomar helado a McDonald's Te quiero mucho, te amo, y que pases un lindo cumple Chao Delfi, te amamos Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, Delfi ¿Pensaste que esto terminaría aquí? Delfi, te pases un muy feliz cumpleaños, te quiero mucho Delfi, te pases un muy feliz cumpleaños, te quiero mucho Hola Delfi, feliz cumple, te queremos mucho Uhhh 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 ¿De quién será el cumpleaños hoy? ¡De mi mejor amiga! ¡Feliz cumpleaños Delfi! No se puede estar en rumba, pero yo estoy perreando como siempre Toda la vida no se puede estar juntas, pero podemos hacer un zoom un día de estos Te soplo la velita No soy rica, pero me puedo comprar un pastelito Chiquito Y espero que lo pases muy bien, ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! Un beso enorme y te amo muchísimo Y lo sabes ¡Feliz cumpleaños! Y seguro que después te va a decir a la dos Así que acuérdate de mí ¡Hola Delfi! Espero que estés muy bien y que la pases muy bien en tu cumpleaños Y bueno, te deseo muy muy buen día ¡Hola Delfi! ¡Feliz cumple! Espero que la pases bien y felicidades ¡Hola Delfi! ¡Hola Delfi! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Cómo llegamos? ¡Estoy... ¡ Dat Kunden! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.